El Nahual de Texas Relato del Skinwalker americano que fue bloqueado por una niña Señor Chomo San Juan, buenas noches Vivo en Texas, perteneciente a los Estados Unidos de América Le quiero contar que por aquí También pasan aterradores eventos Con unos seres mitad humanos Pero también mitad bestias A los que les llamamos Skinwalker No sé si sean igual que los Nahuales Pero con ellos pasa el mismo concepto He tenido varios incidentes en mi comunidad Que puede que sean de la misma criatura llamada Nahual Pero este es americano Así que se los quiero contar Hubo un tiempo donde mi hermanita La más chica Siempre me decía Que por las noches se escuchaba el ruido de un animal Pero en verdad uno muy raro Justo afuera de su ventana Ella se paniqueaba muy feo Y gritaba aterrada Pero justo cuando yo iba a su cuarto para auxiliarla Le juro por Dios Que ya no se escuchaba nada Curiosamente yo tengo el carácter muy fuerte Y hasta ese entonces No miré ni escuché nada Se lo juro por Dios Al principio creí Que mi hermana estaba siendo dramática Porque a veces Solía ser así Y más porque no le gustaba el lugar Y apenas teníamos cinco meses Que nos habíamos mudado Del estado de California Les cuento que mis padres compraron la casa Nos instalaron Y se regresaron para arreglar unos asuntos Y allí nos dejaron Así pasó un buen de tiempo Mis padres estaban cansados de viajar tanto Que mejor en California arreglaron los asuntos Para eso me dejaron a cargo de la casa Y no había ningún problema Resulta que una madrugada Yo también escuché Algo que llamó fuertemente mi atención Era un ruido Casi indescriptible Uno que nunca en mi vida había escuchado Literal Sonaba como un perro agonizando Como si estuviera en su último aliento de vida Y si esta estuviera apagándose Pero también parecía Que era un animal Que trataba de imitar el ladrido de un perro Nada más que no podía Y se escuchaba horrible Cabe aclarar Que en ese tiempo Mi estabilidad mental no era de la mejor Pero quise salir a escucharlo de nuevo En ese momento La criatura ya se había ido O eso pensé Porque ya no hacía ruido La verdad nunca nos fijamos O salimos al patio Porque a mi hermanita Le daba mucho miedo En una ocasión Mi hermana me despertó por siete veces Y no era nada La verdad me enojé y mucho Y más porque el día siguiente Salía temprano a la universidad A donde presentaría mi examen Les hablaba por teléfono a mis padres Y los ponía al tanto Pero ellos estaban hartos De su comportamiento Y más afirmaban De que mi hermanita solamente Quería llamar la atención Esa vez molesta Me fui a mi cuarto Para abrir las ventanas Recuerdo que eran casi las tres de la madrugada Y de repente Escuché como si un gato estuviera maullando a lo lejos Pero después escuché risas Así que furiosa Dije de groserías a esa cosa Creo lo reté Y le dije Que si era muy valiente Que se presentara Y que mejor me viniera a espantar a mí Y también le ordené Que dejara en paz a mi hermana Lamentablemente Ese fue mi peor error Que he cometido en la vida Por favor Si me escuchan O si escuchan este relato Nunca pero nunca Reten a una bestia A un agual A un demonio Porque estos seres Regresan furiosos Como me pasó a mí Porque a los 20 minutos Esta bestia así vino Y se presentó a la cita Y no creerán Que fue lo que se manifestó frente a mí Al asomarme de reojo por la ventana Miré que allí estaba Un feo y enorme perro Lo más parecido a un lobo Pero en verdad Este era muy gigante Dios mío Pero qué diablos era eso De repente Este desapareció Entre los árboles Y dejó de hacer ruido Recuerdo que minutos antes Yo estaba quemando incienso Por eso mismo Tenía la ventana abierta A todo lo que daba Pues en ese momento Se escuchó Ese sonido otra vez Y cada vez más Y más cerca De repente Que gruñe la bestia Volteé Y esta casi se metía Grité y cerré la ventana Bruscamente Justo cuando la azoté Se la estrellé En la cara al nahual Y que lo tiro Gracias a Dios A que reaccioné En ese momento No entró la bestia Pero esta en su caída Se lastimó Y muy feo Después como pudo Se arrastró Y se perdió nuevamente En el bosque De allí Ya nunca volví A escuchar nada Durante días Pero lamentablemente La paz No duró para mucho Porque volvió Pero de diferente manera En otra ocasión Recuerdo que yo estaba En el lago Sola caminando Hasta que de pronto A lo lejos miré A un extraño vagabundo El cual se quitó la ropa Y de un brinco Se aventó para el agua Y curiosamente Ya nunca lo miré Salir de allí Me asusté un poco Porque pensé Que se estaba suicidando Pero no fue así Minutos después Escuché un aullido Pero me creerán Si les digo Que adentro del agua Incluso Hasta burbujeaba Entonces me salí De esa área Porque me dio miedo Y me metí a mi carro De inmediato Lo encendí Y pisé el acelerador Miré el espejo Y vi A un lobo Con forma de humanoide El cual iba corriendo A toda velocidad Hacia donde yo estaba Este brincó Y cayó Encima del auto De repente Volteé Aceleré otra vez Y que lo regreso De un golpe En seco Fue ahí que la bestia Quedó malherida Y salió volando Horrorizada manejé Hasta mi casa Y de esto Ya no le conté Por teléfono A nadie Ni a mis padres Para no asustarlos Les quiero contar Que yo nací En el país mexicano Para ser exactos En Monterrey Pero he vivido Aquí en el estado De Texas Por 16 años Y nunca De los nuncas Había visto Un extraño lobo De ese color Pero sobre todo De aquel tamaño Se los juro por Dios En ningún otro lugar Solo aquí En los Estados Unidos Y sin temor A equivocarme Creo que efectivamente Es un brujo nativo Un skinwalker Un agual americano Mi error fue retarlo Por eso mismo Casi nunca Me dejó en paz Ya por la noche Me fui a dormir Y la verdad Estaba nerviosa Porque efectivamente Mi hermana No mentía Y ahora Yo sabía Que le estaba pasando algo Esto se calmó A finales de mes Y cuando creí Que ya era todo Días después Ese mismo animal Ya caminaba En mi patio Por las madrugadas Y aunque no lo crean Me maldecía Pero en inglés Con unas palabras Que no les puedo decir Les juro por Dios Que nomás Andaba allí Caminando por todo el lugar Esto se lo conté A un maestro Nativo americano De la universidad Y él me dijo Que le preguntara A esa bestia El motivo de su visita Y también Que le dijera Qué rayos Quería de nosotros Lo hice Tal y como me lo dijo Y lo que me contestó Me dejó Con más miedo Esa noche El skinwalker Me gritó Que por haberlo retado Y también En base A que lo había lastimado En repetidas ocasiones Este jamás Ya se iría De hecho Se llevaría A un integrante De mi familia Eso me dio Mucho miedo Y más Porque solamente Tenía a mi hermanita Menor Viviendo conmigo Recordé Que una hermana Mayor de mi madre Vivía en el estado De Monterrey Y era curandera Y sabía Cómo bloquear A estos animales Sinaguales Un día Le hablé Por teléfono Le conté todo Y me pidió Que la fuera A visitar Personalmente Para eso Antes de irme Me ordenó Que colocara Algo afuera De la casa Lo cual Mantendría Alejada la bestia Hasta que yo regresara Me costó Mucho trabajo Convencer A mis padres Para que vinieran A la casa A cuidar A mi hermanita Y para que a mí Me autorizaran Viajar Gracias a Dios Si funcionó Y me dejaron Ir hasta allá Cuando llegué Comité a la curandera Esta me contó Que ese tipo De bestias A estas No hay que tenerles Miedo Porque eso Es lo que se alimenta Su poder Y su ego Ella me dio Una serie De instrucciones Y hierbas Las cuales Asustaban Estos Nahuales Americanos Después me ordenó Que yo misma Le decretara A la vista Mi territorio Y que le gritara Que esa era Mi casa Y mi territorio Y que solamente Yo decidía Quién o quiénes Podían entrar allí Y salir de ella Después de regresar De México Le pedí a Dios Por su protección Y si funcionó Porque este Nahual Si que nos dejó De molestar Cuando volví De mi viaje Mi hermanita Me contó Que durante Mi ausencia Un feo Y deforme Perro De color negro La fue a visitar Esto por última vez Pero que este animal Se retorcía de dolor Y se arrastraba A orillas del patio Y aparte Aullaba muy feo Y todo porque No podía entrar Al jardín Y desde lejos La maldecía Y decía Mi nombre en inglés Gracias a Dios Y a mi tía La curandera Ese impresionante Skinwalker Ya jamás Nos molestó Y mis padres Hasta la fecha No supieron Nada del caso Pero lamentablemente No todo fue paz Y tranquilidad Para mi comunidad Porque un amigo De la universidad Con el que llevaba Meses sin hablar De la nada Se comunicó conmigo Para contarme Algo muy aterrador Resulta que Cuando él Estaba caminando Por un bosque A unas millas De mi casa Se fue a tomar Una cerveza A su carro Él estaba solo Porque quería Tranquilidad Ya que estaba Estudiando por un examen Todo empezó bien Pero minutos después De la nada Escuchaba muchos Susurros Que provenían Del campo Se fijó Y no había nadie De repente Su carro Se movió Como si algo Lo estuviera Meciendo Y a la vez Lanzó Un aterrador Aullido Asustado Y sin comprender Nada Ni mucho menos De lo que estaba Pasando Se regresó Para su casa Para terminar De estudiar Todo marchó Bien Hasta que Se fue a dormir Dice Que exactamente A las 3 de la mañana Escuchó lo mismo Que yo En un inicio Extrañado Se salió De su casa Y se fue A buscar Para ver Que rayos Eran esos Susurros Al asomarse Cerca del bosque Vio lo más Aterrador De su vida A unos metros De él Estaba un ser Semihumanoide Lo más parecido A un animal Salvaje Pero deforme Dios mío Al escuchar eso Comprendí Que era el típico Skinwalker Pero esta bestia Estaba furiosa Y dice que de lejos Le gritaba Estas palabras En inglés I am Coming for you Lo que significaba Que he venido Por ti Él se asustó Mucho Y cabe aclarar Que mi amigo Nunca ha creído En nada de esto Hasta que ese día Se le manifestó La bestia El Skinwalker La verdad Te cuenta Señor Chomo San Juan Todo esto Me parece muy raro Y más Que él me lo haya Contado a mí Cuando se lo pudo Confiar otra gente Porque teníamos Mucho tiempo Sin saber Nada de él No sé si sea Coincidencia o no O posiblemente Los Skinwalker Y los Nahuales Controlan las mentes Gracias Relato escrito Y adaptado Por Chomo San Juan De los eventos reales De la señora Luisa Vázquez Jiménez Gracias por ver el video Gracias por ver el video